Hola, ¿comemos? Sois una pareja encantadora. Quieren tener hijos, ¿eh? Felicidades. Un poquito de color siempre viene bien. ¿Es en serio lo que tiene? Mira, mira, mira cómo te quedo. Me he traído una colega del gimnasio que te quiero presentar. Ah, qué bien. Blanca. ¿Qué tal si me explicas lo que está pasando aquí? ¿Qué quieres que te explique? Tu hermana, por ejemplo. Blanca fue quien provocó el incendio donde murieron mis padres. Estuvo muchos años en la cárcel. Se aferra a ti porque eres lo único que tiene. Yo no maté a mis padres. Quiero que reabras mi paso. ¿De verdad quieres regresar a ese infierno, Blanca? Me gustaría poder vivir una vida normal. Su única intención es demostrarte que te quiere. Yo voy a ser la madre de su hijo. Blanca quiere ser parte de la herencia. Blanca no tiene derecho a nada. Esta casa también es mía. ¿No te das cuenta de lo que está pasando aquí? ¿Por qué no le das tiempo? Eres capaz de arrebatarle el protagonismo a cualquiera. Acostúmbrate. No es capaz. Pero tú entiendes que la gente viente, ¿no? Siento mucho ser una molestia. No me la debes. Todo es culpa tuya. Todo es culpa tuya.